Vámonos desde Santiago Chalicintla hasta Nealticán, en Puebla, Rafael Trejo. ¿Qué tal, Carla Iberia? Te salió con mucho gusto. Efectivamente, nosotros nos encontramos exactamente en este poblado que se llama San Buena Aventura Nealticán, que se encuentra a escasos 15 kilómetros del volcán Popocatépetl. En este punto vemos todavía continúa la caída constante de ceniza, muy ligera, Carla, pero pues así ha sido prácticamente desde hace cuatro días. Pese a esto, pues las actividades de esta comunidad no se detienen. Vemos sobre esta avenida, que también es una ruta de evacuación, que hay comercios abiertos. Lo mismo estamos viendo el paso constante de unidades del transporte público, que pues por supuesto también se encuentra habilitado. Y quiero comentarte también, Carla Iberia, que en las orillas de esta comunidad pues también hay personas que se dedican a la agricultura, se dedican al campo. Ellos, por ejemplo, los vimos cosechando esta mañana pues algunos frutos como la frambuesa, los capulines, que son frutas de temporada. Hace pues escasos 15 minutos estuvimos justamente con algunos agricultores y esto fue lo que nos comentaron respecto de esta condición de contingencia y caída de ceniza constante que se ha registrado durante los últimos días en este perímetro. Vamos a escuchar lo que nos platicaron. Aquí no ha pasado nada, todo está tranquilo, cae ceniza, pero no nos perjudica. Estamos todos, pues bien, estamos bien, trabajando aquí en el campo, sembrando el maíz, cortando frutas, el capulín. De tal manera, Carla, que pues las personas que se dedican al campo, a la agricultura, pues ven la caída de ceniza como algo ya natural, tan normal que aseguran que pues este polvito muy fino es como incluso fertilizante para sus tierras, muchos de ellos ya acostumbrados incluso a vivir con una actividad constante de Don Goyo. Y como vemos, pues estas vías de acceso tanto para Santiago Salitzintla como para Huejotzingo siguen completamente habilitadas como rutas de evacuación en caso de que, pues por supuesto fuera necesario un desalojo por parte de los habitantes, si es que la actividad del volcán lo requiriera, bueno, pues los pobladores, la mayoría de ellos, también atentos a lo que diga la autoridad en torno de la actividad del coloso. Es el reporte que tenemos, Carla Iberia, y nosotros seguimos muy atentos y recorriendo todas estas poblaciones cercanas al volcán. Exactamente, muchas preguntas, manténganse pendientes de la señal de foro. Gracias. 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 Gracias.